Bueno, mi nombre es Jesús Cea, soy… bueno, lo que pone ahí, está en inglés porque está copiado de esta charla. Lo más relevante tal vez es que sea ingeniero de telecomunicación, con lo cual el tema de electrónica, microcontroladores, etcétera, es algo que siempre, siempre, siempre me ha gustado mucho. Yo empecé en la informática con un Commodore Viz 20 en el año 82, eso dice mucho sobre la edad que tengo ya, y desde entonces no he parado. De hecho, mi padre lo compró, es radioaficionado, lo compró para la radio y tal, y no le he dejado usarlo. O sea, estaba siempre sentado delante, él llegaba de trabajar y estaba yo con el ordenador allí todo el día. Y mis primeras cosas fueron con temas de electrónica, realmente. Fue como empecé. En esta charla lo que voy a hablar es una introducción a MicroPython. No voy a enseñar código porque el código de MicroPython es Python, tal cual. No hay… bueno, hay librerías adicionales, obviamente, para interactuar con el hardware, para poner un pin de entrada-salida, para ponerlo a cero, ponerlo a uno, interrupciones, cosas de ese estilo, pero el lenguaje en sí es Python. Y tampoco tiene mucho sentido tratar las librerías porque en cada plataforma las librerías son diferentes. Es decir, una cosa que no vas a tener es portabilidad de código. Tienes la portabilidad del algoritmo, pero lo que es la parte fina de cómo interactúas con el hardware que estás usando depende de cada plaga en concreto. Con lo cual, la mesa mayoría del código sí que te sirve, pero la entrada-salida al final te la vas a tener que currar para cada caso en concreto. Con lo cual, no voy a enseñar esa parte porque está documentada en el manual. Os voy a enseñar un poco, os voy a presentar el proyecto de MicroPython, cómo funciona, sobre qué hardware funciona y un poco la historia del proyecto. Ya lo curioseáis los detalles vosotros. ¿Qué es MicroPython? Pues MicroPython fue un invento de un chiquillo, bueno, es un doctorado, o sea, un doctor, de un físico australiano que ahora vive en Inglaterra. Es muy curioso porque los vídeos que he visto yo, mi inglés es regulero de oído para reconocer los acentos y me suena británico a morir, pero el hombre es australiano. De hecho, en la primera versión de la charla ponía que era británico, hasta que en algún sitio vi que no, que era australiano. Entonces, básicamente es una implementación alternativa de Python, como otras, por ejemplo, la de la máquina virtual Java, el Jaiton o PyPy, por ejemplo, pues eso es una implementación diferente del mismo lenguaje. Implementa Python 3, cosa que no veo que desperte ningún tipo de reacción, pero es Python 3, en principio empezó con Python 3.4, el proyecto empezó en 2013, pero está funcionando. La idea es meter Python, no una versión reducida de Python, el Python de toda la vida, meterlo en un microprocesador que tiene, por ejemplo, 16 kilobytes de RAM y un mega de flash, por poner un caso. Son chips que son más potentes que un Arduino, por lo menos un Arduino clásico, pero desde luego no tiene nada que ver con una Raspberry Pi, que es un ordenador, que le metes tu Linux y tiene un gilla de memoria, etc. Estos son aparatos, enseñaré luego alguno, tamaño moneda, que funcionan con pilas o con paneles solares. La licencia es interesante. El hombre elige una licencia tipo MIT. La licencia tipo MIT es una licencia open source que básicamente te da libertad total. Es una licencia que mide medio folio, que básicamente dice que puedes usar este código para lo que quieras, incluyendo uso comercial, incluyendo sacar tus propias versiones sin publicar las diferencias. O sea, lo evolucionas por tu cuenta y no me comunicas las mejoras que tienes, porque es tu ventaja competitiva, etc. Es decir, puedes hacer conmigo lo que quieras, mientras mantengas que la autoría original, que me pongas ahí el crédito, de que la primera versión era la mía. Y la gran ventaja de usar MicroPython en un microcontrolador de ese estilo es básicamente el tiempo de desarrollo. Es decir, nosotros usamos Python, aparte que el lenguaje es un lenguaje elegante y bonito de usar, es un placer usarlo, es porque algo que en C te tardas un mes, en Python lo haces en una tarde. Y además te da tiempo a probarlo, a probar cinco variantes de algorítmicas distintas porque te ha sobrado tiempo, ¿no? Y cuando casca, pues te casca con un 3-back en vez de con un CoreDAMP. Entonces, en los proyectos en los que el rendimiento no es exageradamente exigente, pues nosotros programamos en Python, en vez de programar en ensamblador. Pues en el caso de los microcontroladores es igual. Tradicionalmente se programaban en un ensamblador o en C, bueno, o en C++. Era el lenguaje tradicional. Alguna vieja guardia, en Forth, que es un lenguaje a quien le tengo un mogollón de cariño, ¿vale? Pero no se programaba en un lenguaje de alto nivel. Pero las ventajas sí que las tiene. Es decir, la ventaja de mayor velocidad de desarrollo, por ejemplo, poder probar el algoritmo, poderlo probar en tu ordenador de escritorio y luego pasarlo a ese chip 150 veces más lento que tu ordenador, pero sabes que el algoritmo funciona, ¿ok? Eso, si lo programas por un ensamblador, pues tienes un problema serio. Entonces, básicamente, programar en MicroPython, la ventaja que tiene es que te ahorras programar en otro lenguaje. Bueno, es una implementación alternativa de Python. Bien, eso significa que no es el Python oficial, es otro Python distinto. Sí, pero la compatibilidad es muy alta. La mayor parte de las librerías, de la librería estándar, tal cual, copiadas tal cual, no están adaptadas, están disponibles en MicroPython, las que tienen sentido. Hay librerías, yo qué sé, por librerías de… ¿pongo algún ejemplo? No, por ejemplo, sí. La ARG parse, que es para parsear línea de comando, que no la tienes, ¿vale? O la de acceso a base de datos, no las tienes, ¿no? Toda la parte de DBM, GDBM, todas esas historias. No las tienes porque no tiene sentido en esa placa. Pero yo qué sé, la librería de… la SMTP-LIP para mandar correo electrónico la tienes, por ejemplo. La librería OS la tienes. La tienes lo que es relevante. Por ejemplo, el acceso a ficheros no lo tienes, ¿no? Pero el acceso a la fecha y la hora y ese tipo de cosas sí que lo tienes. Entonces, en general, cualquier programa que escribas en Python, salvo por un tema de memoria, te va a funcionar en esta placa. Es decir, es una implementación alternativa de Python, pero es, básicamente, compatible 100%. Probablemente sea más compatible que PyPy. Usa Python 3. No es compatible con los módulos en C. Por ejemplo, en un Py no lo puedes meter, porque en un Py realmente es un módulo en C que llama desde Python. Aquí, las interioridades de MicroPython no tienen nada que ver con… no es coger la versión original de Python y reducirla, sino es una reimplementación. Entonces, los APIs internos no tienen nada que ver con la librería, con el Cesta, con la versión de Python estándar. Con lo cual, los módulos en C no los puedes meter. En general, tampoco tiene mucho sentido, pero no puedes. Y una cosa que es muy graciosa, que está aquí explicado, lo de implementación de TCP IP en Python, es que ha habido alguien, algún matado, que no es la gente de MicroPython, es otra gente, que se ha hecho una pila TCP IP en Python. Directamente tú llamas a esa pila TCP IP, te generan los paquetes, tal cual los datagramas que se transmiten por la Ethernet, y tú ese paquete puedes hacer con él cosas. Puedes mandarlo por una Wi-Fi, puedes mandarlo por un puerto serie o lo que sea, pero es una implementación de TCP IP en Python. Entonces, esta gente la ha cogido, la gente de MicroPython la ha cogido, para implementar TCP IP, para poderte conectar a un servidor web, para mandar tus medidas de los sensores, sin tener un sistema operativo por debajo, porque una cosa que no tienen estas placas es un sistema operativo. Es decir, aquí arrancas directamente del metal. Aquí, cuando arranca, tu primera instrucción de código de usuarios, la primera instrucción que ejecuta la CPU. No hay un sistema operativo al que tú le puedas hacer llamadas para que te haga cosas como establecer una conexión con alguien. Esas cosas no existen. Entonces, esta gente se ha currado, bueno, ha integrado en MicroPython una implementación de TCP IP en Python. Hay chips como, por ejemplo, el SP8266, que hablaré dentro de un momento. Es un chip que cuesta menos de dos euros, puesto en casa, o sea, gastos de envío incluido, chicos, gastos de envío incluido, uno con ochenta. No he traído ninguno, pero tengo fotos, luego os enseño fotos, para que veas lo grandes que son. Yo tengo como catorce en casa, lo tengo enchufado a todos, o sea, en el baño no sé si hay alguno, no estoy seguro. Pero una cosa que tiene que, por uno con ochenta euros, tienes conexión wifi, el casero tiene una conexión wifi tanto como estación base, o sea, puede ser una estación base como nodo de acceso, o sea, un cliente de una red wifi normal. Con lo cual, te viene muy bien tener una pila TCP IP, porque ya tengo una conexión wifi y ahora puedo... Es que no se me oía y no me decías nada. Hola, aquí mejor. Ahora tengo una conexión wifi, ese chip me da una conexión wifi y tengo ya una pila TCP IP de puta madre para conectarme a un servidor web y no sé, hacer cosas. Requisitos hardware. ¿Dónde funciona esto? La primera implementación, la original, era ARM. No un chip ARM determinado, un microcontrolador ARM determinado, era ensamblador ARM. Tienes que adaptarlo a cada placa, ¿vale? Cada placa, pues tú cogías el core de micro Python y había, en un fin de semana, te currabas la adaptación a cada una de las placas, ¿vale? O sea, tú atacas una arquitectura determinada. En 2016, este año, en enero o por ahí, se popularizó, bueno, en los chinos sacaron un chip llamado SP8266, que es el que pone ahí arriba. Es un chip que cuesta menos de dos euros y lo peta. Ahora mismo está que lo peta en todas partes. Hackaday, uno de cada tres POS es del chip este, ¿vale? Eso usa para todo. Y entonces, el hombre este, que su target era ARM y ha soportado bastantes placas, pero sobre ARM, hizo un crowdfunding para financiar el port a este chip, ¿vale? Luego lo veré, hay una parte del tema de los crowdfunding, pero básicamente lo puedes ejecutar en un chip de un euro. Lo puedes portar a cualquier cosa que tenga más de 5K de RAM. Ya puedes hacer programas útiles, 5K de RAM. Se graba todo, todo lo posible. Normalmente, en estos microcontroladores, la parte limitante suele ser la memoria RAM. Es decir, suele tener memoria flash, por ejemplo, entonces la memoria flash no suele ser un problema. A algunos les podrías hasta meter una tarjeta microSD, un poco, te lo tendrías que currar tú los drivers, pero podrías. Pero la parte de RAM suele ser muy limitada. Por ejemplo, en un Arduino puedes tener, a lo mejor, yo qué sé, un antiguo, pues, 16, no sé, un mega de flash para tu programa, pero 256 bytes de memoria, ¿vale? La primera, la consola esta de Atari, la primera consola doméstica, la 2600, Atari 2600 tenía 256 bytes de RAM. ¿Por qué? Porque todo el juego iba en un cartucho. Y la RAM era, pues, para los contadores, para cuatro cosas, ¿vale? Entonces, realmente los microcontroladores suelen tener un espacio de memoria de programa muy amplio, sobrado para lo que quieres hacer, pero la parte de RAM es fastidiada, es la parte escasa. El chip este que digo, el SP8266, tiene 96 Ks de RAM, que es un lujo asiático, más de 64 Ks, eso ya, más de 16 bits. Pero en general, eres capaz de arrancar MicroPython, lo puedes arrancar con un K de RAM. Lo arrancas, te sale la línea de comando, los tres mayores en el terminal, en el puerto serie, te salen los tres mayores y tú pones Spring Hola Mundo y no peta, funciona. Si ya quieres hacerte un programa de cinco líneas, pues ya te hace falta un poco más de memoria, pero estamos hablando de cinco diez Ks, ¿vale? A partir de diez Ks, yo los programas que tengo hechos deben ocupar cinco seis, cinco diez Ks de mi memoria RAM. Memoria RAM, ¿vale? El intérprete en sí, lo que tú programas en el cacharro, más o menos, la implementación actual es aproximadamente un mega de flash, ¿vale? Que cualquier cacharro, el ESP, por ejemplo, suele venir con cuatro megas y tú usas un mega, o sea, tienes tres megas para el programa Python que tú quieres hacer. Bueno, ya he avanzado un poco sobre este chip, típicamente te viene hoy en día con cuatro megas. Hay dos modelos fáciles de encontrar, uno que programarlo es un punto tal cual y tienes que conectarlo algo con puerto serie de tres voltios, que no es trivial y puerto serie tampoco es trivial hoy en día, ya no hay puerto serie por ahí. Y tienes que meterle resistencias y tal para que arranque, hay que ponerle una resistencia, si no, no arranca, ¿no? Y luego hay una placa que directamente se enchufa fuera y se ve. Esa placa no cuesta dos euros, cuesta dos con cincuenta y cinco. Puesto en casa, ¿vale? Yo lo comentaba antes en la pausa, que me he uno el martes y he pedido dos, que me llegará dentro de un mes, pero bueno. Por eso no he traído ninguno, ¿no? Incluye Wi-Fi, que esta es la innovación brutal de este chip. Es mucha gente que está usando este chip para conectarlo a cosas, para darle Wi-Fi. Lo conecta a un Arduino, hace su programación en Arduino porque es lo que conoce y el puerto serie de Arduino lo canaliza por Wi-Fi. Y tú accedes al Arduino desde tu portátil por Wi-Fi y tú tienes un puerto serie en la Wi-Fi. Y el que hace eso es este chip. Es decir, este chip cuando te lo compras, cuando lo sacan, los chinos te lo dejan en tu casa de alguna manera mágica por dos euros, no se sabe muy bien cómo lo hace. El cartero, mi cartero lo flipa, o sea, dice, tío, hay días que te entrego siete paquetes en un día y eso todas las semanas. Y yo, es que AliExpress es un vicio, tío. En fin, bueno, pues el cacharro este, básicamente, incluye una Wi-Fi que es la innovación. Ha salido un modelo nuevo, el SP32. Todavía no se puede comprar, salió en septiembre, ¿vale? Ya hay benchmark y comparativas y tal de gente que ha tenido acceso a él, pero tú todavía no puedes comprarlo. Supongo que lo podrás encargar o esperar a que salga por ahí algún sitio, en Amazon o lo que sea, ha parecido exagerado. Este cacharro es el doble de potente, soluciona un montón de peguillas, putadillas que tenía, putadillas, pedioconducta, no, no. Jamacucos que le daba, como que lo ponías en modo reposo y para levantarlo del modo reposo había que meterle una resistencia también, otra resistencia más. O sea, hay que saber electrónica, aquí. Y este cacharro tiene dos cores. Ah, porque una cosa también muy importante de este bicho. Como tiene Wi-Fi y la Wi-Fi lo hace todo por software, el sistema te da un amago de sistema operativo, un amago de sistema operativo y tu aplicación va sobre calvas. Tu aplicación son solo calvas. Tú dices, cuando llegue una conexión llama a esta rutina. Cuando yo mande tráfico a la Wi-Fi y el otro lado lo reciba, llama a esta rutina. Son calvas. Que le guste Twisted estará encantado con este chip. Pero es muy antipitónico, ¿vale? Porque tú te pinchas a cosas que van pasando dentro del sistema operativo y te pinchas a cosas. Y además, si tú te pinchas algo y tardas más de 10 milisegundos en terminar lo que haces, pierdes la Wi-Fi. Porque la Wi-Fi la gestiona por software, ¿vale? Entonces, tienes que devolverle el control al sistema todo el rato, ¿ok? De hecho, está especificado. Si tardas más de 10 milisegundos, no se garantiza lo que pueda salir. Tiene un WASH, si tardas más de 50 milisegundos, te lo resetea. Porque se ha quedado colgado. Da por hecho que tu código se ha quedado colgado, ¿no? Igual tampoco es mucho problema porque normalmente lo que haces en un microcontrolador tan pequeño son cosas útiles, pero algorítmicamente triviales. O sea, leer un sensor y mandarlo a algún sitio. Ver si se pulsa una tecla y hacer algún tipo de acción. Pero algorítmicamente no son complicados. Con lo cual, incluso en Python, los 10 milisegundos es mucho tiempo porque alguna vez no me ha dado tiempo a terminar. Los 10 milisegundos, ¿no? Pero una de las ventajas que tiene el chip nuevo, el SP32, que tiene dos cores, ¿vale? Son dos cores iguales. Uno lo dedica al Wi-Fi y a tus cosas y el otro solo a tus cosas. Entonces, tú cuando... Bueno, esto es en teoría porque yo he leído revistas, pero todavía no lo puedes comprar. Entonces, a las malas, si te quieres olvidar del tema de Calvac y tal, pues tú programas un core y el otro lo abandonas y queda para el Wi-Fi. Y ya está, y te olvidas del Wi-Fi. No tienes que devolver el control, no tienes 10 milisegundos, todo funciona de puta madre, ¿vale? El Wi-Fi alcanza 100 metros. Ahí pongo mucho más que 100 metros porque yo he hecho pruebas en un pueblo, no en una ciudad que en las Wi-Fis hay demasiadas, ¿no? Pero en un pueblo a 350 metros sin antena el chip. Uno aquí y otro en el campo. A 350 metros seguía funcionando, ¿ok? Todo está alimentado con una pila. Una pila y la pila, bueno, es que la pila hay que cambiarla. Bueno, una pila, un panel solar. Un panel solar de 5 por 5 centímetros. Este es el cacharro. Fijaros en la moneda de un euro, ¿ok? La moneda de un euro es la referencia. El cacharro de verdad es el de abajo, que tiene los dos cables rojos. Los dos cables rojos es porque hace falta varias alimentaciones y varias cosas. Lo que digo que hace falta un poquito de electrónica para ponerlo a andar. El que está arriba, que es como el doble de grande, realmente la parte de aquí, esta parte de aquí es este chip, tal cual, ¿vale? Y todo lo demás es, aquí le conectas un USB, aquí es el chip de puerto serie a USB, tiene un regulador de voltaje, por debajo tiene un montón de pines para soldar, ¿vale? Y aquí hay que soldar a lo bruto, pues aquí tienes pines de 2,54 de una décima de pulgada. Este cuesta 1,80 y este cuesta 2,50. Dice, bueno, 2,50 me compro un montón de estos. Ya, pero es que a mí el bajo consumo me mola. Y esto hay que alimentarlo de alguna manera. Ya, bueno, va con 5 voltios, pero tiene un regulador de voltaje lineal. Yo quiero que me dure la batería tres meses, la batería. Entonces, yo me compro de estos de aquí abajo. Pero programar estos tiene bastante, hace falta hardware. Yo, de hecho, lo programo desde una Raspberry Pi, porque la Raspberry Pi tiene un montón de pines, de 3 voltios, porque como le metes 3,4 ya lo quemas, ¿vale? Tienes pines de 3,3 y lo programo por puerto serie desde una Raspberry. Este es un montaje que me he hecho, este es el que se me quemó, es el cable que está solto aquí. Este cable hizo un cortocircuito aquí y se fue a tomar por saco, básicamente. Esto es un sensor de temperatura y humedad, es un sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica. Y esta es en mi mano. Y este es el tamaño. Y está todo soldado a... bueno, así. 2,55. No pasa nada, se jodió. Me he gastado más en suela al venir caminando y no pasa nada. Y esto es un caso real de qué es lo que hace esto de aquí. Es esto. Temperatura y humedad. También mi depresión, pero si alguien sabe cómo dibujar tres ejes, no dos, tres ejes en con Mazplos Lib, que me busque dentro de un rato y me quite la miseria que tengo, que no soy capaz de dibujar el gráfico de presión, ¿vale? Aquí tenemos humedad, hay dos gráficos de... esto es la temperatura, esto de aquí, muy cerca. Aquí parece que hay una separación, pero esta separación es como una décima de grado. O sea, bueno, más o menos mide bien una décima de grado, me parece razonable. Los sensores miden... o sea, cuestan dos euros y cosas así. O sea, hablamos del mismo nivel de precio, ¿vale? Y esto me lo está mandando a un servidor por Wi-Fi, con mi Wi-Fi de casa. El cacharro se conecta a mi Wi-Fi doméstica y cada minuto me manda las medidas de los dos sensores. También me manda el depresión, no lo dibujo, pero me lo guardo, ¿vale? Y guardo todo el histórico. Cada minuto tengo un histórico, desde hace un año, tengo un histórico minuto a minuto de... Esta es mi habitación donde trabajo, cuando me levanto y voy a ir al baño, se nota. Cuando me voy a dormir, se nota. Cuando entra alguien en la habitación, se nota. Cuando bebo agua, se nota. Y se nota no en la temperatura, se nota en la humedad. Es brutal. O sea, se ve... O sea, abro la puerta y instantáneamente baja la humedad ambiente. La temperatura no varía, la humedad ambiente es brutal. O sea, yo digo, esto de antirrobo... Bien. En fin. Pues esto lo hace un cacharro de dos euros, ¿ok? Aquí las características del bichillo, no es de lo que quiero hablar. Esto es sobre qué funciona ahora mismo la MicroPython hoy. El SP8266 cuesta dos euros, tiene 96 K de memoria, RAM, que es la parte de trabajo, eso es un montón de memoria para este tipo de entornos. Y tienes versiones entre 512 K y 4 MB de flash. ¿Vale? Luego, oficialmente, el primer sistema en el que funcionó era la Piboard. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo he puesto. Me cachen la mano. ¿Cuánto me queda? No, es que se me ha olvidado poner el reloj. ¿15 minutos? Bueno, 15 minutos, bien. Sobradísimo. La Piboard, por ejemplo, es cuando salió el crowdfunding original, luego lo comentaré un poco más, pero cuando salió el crowdfunding original era MicroPython y una placa en la que correrlo, porque si no, ¿dónde lo metes? ¿Vale? Entonces sacó una placa, a mí me parece un poco cara, 20 libras, no 20 euros, 20 libras, ¿vale? Y bueno, lo único bueno que tiene es que la licencia, bueno, lo único bueno, una cosa interesante que tiene es que la licencia es MIT, es decir, podría haber clónicos, por ejemplo. O sea, la licencia permite clónicos, perfectamente, ¿vale? Un montón de Adafruit, salió antes el tema de Adafruit. Adafruit tiene un montón de microcontroladores, todos con MicroPython, ¿vale? El microbit es una cosa muy graciosa porque hace muchos años la gente de la BBC británica sacó el BBC micro, ¿alguien le suena el BBC micro? Años 80, ¿vale? Mediados de los 80 o tal, era un ordenador, era, en plan, la informática va a molar, en el futuro es el futuro la informática, años 80, ¿no? Y BBC que tiene un, pues tiene un mandato de servicio público, por eso es gratuito, etcétera, no tiene publicidad, la BBC, lo que es la BBC, no la televisión británica en general, que hay muchos canales, la BBC, ¿no? Es como televisión española aquí si fuera algo de servicio público, que no lo es. Y entonces, entre sus mandatos, pues ayudar a que llegue la cultura a la gente, bla, bla, bla. Entonces, los tíos miraron a mediados de los 80 que la informática era el futuro, ya había un espectro y cosas así por el estilo, que es británico, y sacaron un ordenador doméstico que fue el BBC micro, y fue un ordenador que fuera de Inglaterra no sabemos ni que existe, porque era una cosa inglesa, pero allí lo petó y se repartía gratis en los colegios, tenías las típicas aulas de informática, pues era con su BBC micro todo, su BBC micro pequeñito y la tele de tubo de las guays, ¿no? No como ahora. Ya hay gente que dentro de nada cuando diga televisión en blanco y negro no sabe lo que es. ¿Alguien la ha visto alguna vez? ¿Alguien no ha visto una televisión en blanco y negro? ¿Alguien no? ¿Tú no has visto una televisión en blanco y negro? En fin. Por dentro de poco las televisiones de tubo, en plan televisión de tubo, o sea, ¿tengo un hueco en el mueble del salón así de grande para qué? ¿Para qué es ese hueco? Pero todos lo traen y dicen, ¿para qué es? No se sabe, si ya lo colgas en la pared, en la tele, no. Bueno, pues el BBC micro fue un invento de los años 80 y ahora lo que lo peta es la electrónica y las cosas pequeñitas, ¿no? El tema de la Raspberry, por ejemplo, que es británico aunque no es de la BBC. Entonces la BBC han vuelto a conseguir dinero, han vuelto a conseguir dinero por una iniciativa de ese tipo y decimos queremos llevar la electrónica y la informática, no la informática de los PCs, en plan curso de informática, Word, Windows y tal. Eso no es informática, eso será ofimática, pero no es informática, es porque sabes usar el Word. Pues esta gente también lo tiene muy claro y quiere llevar a los chavalines, a los chavales de hasta 10 años, ¿vale? O sea, de 10, 12 años, llevar la informática, pero llevar la informática de verdad, de coger el chip y de quemarlo, no pasa nada porque te lo regalan, ¿vale? Y hacer cosas de verdad, no usar un ordenador, un PC que tiene un sistema operativo brutal, que no sabes cómo funciona, es una caja negra, yo cuando empecé yo sabía, yo le daba la tecla y salía la tecla en la pantalla y sabías todo lo que pasaba. Cómo se escaneaba el teclado, cómo se dibujaba en la pantalla los PCs, lo sabías, hoy en día no. Y la gente que empieza esa capacidad de entender en qué mundo está, la parte que cuando enciende la luz, o sea, cuando el interruptor se enciende la luz, todo lo que se pone en juego para que eso funcione, no lo somos conscientes. Y con la informática también pasa, ¿vale? O con los móviles, todo el mundo… Tengo un móvil en el bolsillo, yo me muevo en el AVE y el móvil sigue funcionando. Eso, la tecnología que hay por detrás es brutal. Yo hago geocaching y bromeo con lo de, bueno, yo hago geocaching con un móvil de 700 euros para buscar cajas llenas de chucherías debajo de una piedra en el monte usando satélites que cuestan miles de millones de dólares. O la gente que va a cazar Pokémon, dice, pues yo estoy cazando Pokémon y la infraestructura que está en juego para que yo vaya a cazar Pokémon es brutal. Pero claro, yo quiero que los chavales, que la nueva generación entienda esa tecnología. Entonces, la BBC, pidiendo su mandato, dice vamos a sacar una placa que han tardado en sacarla años, que es la Microbit, que está ahí. Es gratis. Si la consigues, hacerte con ella, es gratis. Pero ahora mismo se regala o hay el proyecto, se salió ahora, justo antes del verano, se regalan las escuelas de primaria británicas. No se vende, o sea, tú quieres comprarla y no se vende. Y, bueno, pues algún día, he visto alguna ya funcionando, pero en ponencias que el tío de Microbit, el ingeniero de Microbit, las ha enseñado, pero no las he visto. Y va con MicroPython. Y, por supuesto, el sistema nativo es ARM, el hardware nativo es ARM. Cualquier placa ARM que haya por ahí, si no está portada, lo hacéis vosotros en un fin de semana. Porque es portar solo la parte de entrada-salida de los pines y los relojes y cosas por el estilo. ¿Cómo lo ha hecho? La magia de MicroPython es cómo hacer una implementación de Python que quepa en 16 cas de memoria RAM. ¿Vale? Entonces, hay un montón de técnicas que ha usado el hombre para conseguir, sacrificando CPU, básicamente, sacrificando CPU ahorrar RAM y moviendo lo máximo posible a la flash. Una cosa que tiene la flash es que la mayor parte de los microcontroladores la flash la ven como memoria. Es decir, la maneja exactamente igual que la memoria. No pueden escribir en ella, pero la direccionan como memoria. ¿Vale? No es una petición de un bloque como si fuera un disco duro. ¿Vale? La ven cuando leen de un sitio, leen de RAM y cuando leen de otro sitio, de la flash. Como si fuera una ROM. ¿Ok? Con lo cual, hay cosas tan curiosas como que, por ejemplo, las librerías, las librerías que puedes importar, cuando las importas no se carga en RAM, se parsea, se genera el bit de code y lo tienes el RAM ahí de puta madre. No. Tú cuando… de puta madre, código de conducta. Lo tienes estupendamente. Sino que cuando tú haces un import de la librería X, ese ya… ya el bit de code o el bytecode ya está precompilado, es el PYC de toda la vida. Es un bit de code diferente, ¿vale? Pero el equivalente al PYC de toda la vida ya está precompilado en la flash y lo que haces es… el import crea una referencia, un puntero hacia dónde está en la flash. ¿Vale? Y tú le empiezas a llamar las funciones y se ejecutan y esas funciones están en la flash. No se han cargado en la memoria RAM. La memoria RAM es para tus datos, nada más, básicamente. Y esa es la magia de MicroPython. Ese tipo de optimizaciones. Luego tiene cosas, por ejemplo, que tú en Python normal, los enteros son objetos y todos los objetos en Python se comportan de forma similar. Entonces, tú tienes, cuando hay una referencia entre objetos, tienes un puntero a un objeto. Ese puntero, ese objeto al que tú apuntas en el tipo de datos pone que es un entero. En MicroPython lo que hacen es, cuando un objeto es un entero, el puntero que apuntaría a ese objeto es el entero. Lo tengo marcado, hay un bit, hay un bit que si está uno, esto no es un puntero, es un objeto. Es un, perdón, al revés, bueno, da igual, ¿no? Si está cero, es un objeto, es un puntero, es un objeto, y si está uno, es un número. ¿Vale? Eso ocurre en cada operación que haces, tienes que comprobar casos especiales. ¿Ok? Casos especiales de este puntero es un puntero de verdad o no. Eso que más CPU, a costa de ahorrar memoria RAM, que es la parte limitante habitualmente. A pesar de ello, por ejemplo, cuando sumas dos enteros, es más rápido que Python. ¿Por qué? Porque están ya nativos. Es decir, yo he determinado que los dos enteros son, o sea, que estos dos objetos que pongo A más B son los dos enteros, ahora puedo hacer una suma de ensamblador que es ADD A más B. ¿Ok? No tengo que desempaquetar, hacer la suma y crear un objeto nuevo que es el entero que de repente es la suma. Entonces, en algunas operaciones es sorprendentemente eficiente comparado con el Python estándar. ¿Ok? Que más me queda por ahí. Otra vez lo de TCP y IP, que lo he comentado antes. Por supuesto, no hay ningún sistema operativo por debajo, con lo cual, todo lo que quieras hacer te lo tienes que currar tú. De ahí viene, por ejemplo, el tema de TCP y IP, que he insistido antes, que es muy interesante que tengas una pila TCP y IP nativa. ¿Ok? La recogida de basuras no tiene contador de referencias porque el contador de referencias te ocupa 4 bytes por cada objeto y no puede ser. Entonces, lo que dicen es, cuando se llena la memoria, tú usas la memoria. Vas creando objetos, se va llenando, se va llenando. Y cuando la llenas, me la repaso y lo que es basura, lo que ya no tiene referencias, sé que es sitio que puedo usar. ¿Ok? Eso dices, hombre, es que estás quemando CPU nuevamente, quemando CPU para la memoria. Pero también es cierto que te tienes que repasar 64K de RAM, no te tienes que repasar un giga. Con lo cual, al final, las interrupciones son de microsegundos. ¿Vale? No es un problema. Campañas Keystarter. Empezó el proyecto en diciembre de 2013. El tío pedía 15.000 libras, consiguió 100.000. ¿Vale? 2.000 personas. Esto era para la placa hasta la P.I. Board. ¿Ok? El tío ha dejado ese doctor en físicas. Ahora se dedica a tiempo completo a MicroPython. Es lo que le paga los vicios. Y supongo que comer también. En enero de 2016, pedía para aportar a la SP 8266, que estaba que lo petaba en aquel momento, y sigue. Pedía 6.000 libras, consiguió 28.000, mil y pico personas. Yo fui uno de los que puso ahí mis 20 euros. Y soporta cosas, tiene muchas mejoras. Porque, claro, una cosa que tenía el hombre es que había pedido 6.000 y consiguió 28.000. Entonces, como que le daba palo trabajar, cobrar 28.000 por lo que él creía que valía 6.000. Entonces, como que tenía cargo de conciencia. Entonces, de repente, cuando vio que aquello se estaba rompiendo los récords, le dijo, bueno, si llegamos a los… He pedido 6.000. Si llegamos a los 9.000, añado TCP y IP. Si llegamos a los 12.000, añado la librería no sé qué. Un montón de ellas. Y, de hecho, llegó un momento, creo que eran los 25.000 libras, que digo, ya no sé qué añadir. Si nos pasamos, se pasaron bastante, por cada 500 libras hago un vídeo de cómo hacer algo con la placa esta. Porque ya no sé qué daros, tío. Y, de hecho, hay cosas tan raras como que tienes pip en la placa. Podés hacer un pipistal. Ya no sabía qué hacer. En plan, ¿para qué os puedo dar? Te puedes conectar a la línea de comando de Python desde Wi-Fi, que eso ha sido algo que le ha dado problemas, pero ya funciona. Te puedes conectar desde Wi-Fi. Tú tecleas en tu portátil y estás escribiendo en el cansado. Le dices, parpadea un led, parpadea el led. Reseteate. A veces sin querer. Funciona muy bien. Funciona de coña. Funciona de coña. Por cierto, las campañas de confunding, lo que hace el hombre es conseguir la pasta y, entonces, la gente… Bueno, esa es como funciona, ¿no? Tú, según la pasta que pones, pues optas a cosas, a beneficios. Entonces, básicamente, lo que hacía era que tienes acceso a la beta, tienes acceso a la primera versión. Cuando sale la versión esta, no la voy a publicar oficialmente hasta que pasen tres meses. Entonces, bueno, no me importa que otra gente lo use, ¿no? Yo lo he pagado porque yo lo quiero tenerlo yo. Pero no quita que otra gente también lo tenga. Y una cosa que estaba dando últimamente ya, porque ya no se veía que hacer, es, bueno, todo el código es público, pero a ti te doy una versión ya compilada y el punto BIM para que lo grabes y los demás que se lo compilen. Como, es que ya no sé qué dar, que sea un factor diferencial. Entonces, bueno, ya para casi terminar, creo, sí, sí, bueno, hay muchos enlaces aquí y las preguntas, ¿vale? Bueno, enlaces. Hay varios vídeos en YouTube. El tío se le ve muy tímido y muy apocado y tal, pero son vídeos interesantes y sabe de lo que habla y ha hecho, es una virguería el tema. Hay un montón de vídeos. También os pongo el enlace a las dos campañas de Kickstarter, por si os apetece, son estas dos de aquí, del final. Y preguntas. El código es Python. No voy a enseñar nada, ¿vale? Y no voy a enseñar un LED parpadeante porque el martes estuve naciente con un cable suelto. Si no sabéis qué preguntar, tenéis preguntas, ¿vale? Lo gracioso es que siempre lo pongo y nunca nadie me pregunta nada de ahí. No sé, a ver, ¿había alguien por ahí? Decídmelo ahora, que yo no lo puse en el móvil. Un minuto. ¿Cómo necesitas para el programa desde la Raspberry? Desde la Raspberry, pues la Raspberry la programa es uno de los pines de la... La Raspberry tiene 40 pines muy delicados, muy delicados. Ya he quemado a algunos también. Tienes 40 pines, lo que haces es, defines un par de pines como un puerto serie. Tienes que reconfigurar el sistema para que... Porque la Raspberry, tú no lo ves, tú la tienes conectada a una tele, pero tú usas el puerto serie para darte debug, ¿vale? Y entonces eso tienes que quitarlo porque si no programas cosas muy raras en la Flash. Y lo quitas, con lo cual ya dejas ese puerto libre y entonces desde la Raspberry conectas el puerto serie, que son cables, ¿vale? No hace falta nada especial. Y lo haces con un... Lo puedes mandar como un... Hay un programa que se llama SP266, 8266, que es un programa en Python. Hombre, por fin sale Python. Un programa en Python que lo que te hace es que te resetea el chip. En un modo especial, o sea, cuando tú reseteas el chip, según como tengas las patillas, son diferentes modos de arranque y hay un modo de arranque que es Flash. Y entonces lo que recibe por el puerto serie lo graba la tarjeta. Ya está. Sí, además, mira, se me olvidó comentarlo, ¿eh? Qué bien. Es un proyecto que tengo yo, os lo comento porque me hace falta ayuda, sobre todo por motivación, ¿no? Que haya alguien al lado diciendo, ¿qué hay de lo mío, qué hay de lo mío? Eso motiva, ¿no? Es un medidor eléctrico doméstico, pero no es el típico enchufe que tú lo enchufas a la regleta y tiene una pantallita y enchufas algo allí y te dice lo que chupa eso. No, yo lo meto en el cuarto de contadores y me mide el consumo eléctrico de mi casa y puedes determinar… Bueno, la idea es que puedes determinar el consumo eléctrico de diferentes dispositivos, o sea, que él sepa cuándo pone la lavadora, cuando sepa cuándo pone tal, lo que sea, el lavavajillas, el calentador de agua. Y con estos cacharritos de dos euros, claro, lo empiezas a enchufar en tu casa a los radiadores, a la caldera, a no sé qué, patatín, patatán, y que decida en qué momento… Yo qué sé, yo me voy a duchar por la mañana, quiero agua caliente, pero durante el resto del día no necesito agua caliente. Pues a lo mejor no vale la pena que en cuanto se vacíen 100 litros de… bueno, no sé lo que tiene, 100 litros el termo, que entre agua fría y la caliente ya. No lo hagas todavía, hazlo más tarde. Y eso lo controlo con… la idea es controlarlo con estas cosas y midiendo el consumo eléctrico del resto de la casa, etc. Porque yo lo tengo todo eléctrico, tengo contratado una potencia brutal y la quiero bajar, pero la quiero bajar sin que me salte el automático. Yo quiero que cuando pongo el horno me diga… no te dejo poner el horno a menos que me des permiso para quitarte la calefacción. Y tú le dices… bueno, el horno es una pieza 15 minutos y quita la calefacción. Y gracias a eso pasar de tener contratado 10 kilovatios a tener contratado 6, por ejemplo. Esa es mi idea. Entonces, si hay alguien interesado en mirar algo así, luego lo hablamos un momento. ¿Más? El tiempo, no sé cómo vamos. Quiero comer. Quiero que comáis. Dime. Lo mismo que cuando escribes Python en la línea de comando, Python Enter, y te da el prompt, tienes lo mismo. Ah, pero me refiero a si está integrado a un platformio o más así. ¿Cómo? ¿Perdad? No. Ah, vale, ya sé lo que dices. Ya sé lo que dices. No. Hay una implementación. A ver, uno de los infinitos módulos que dio el tipo, porque ya no sabía qué darte, es… es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Un bus de estos domésticos. Hay varios estándares de sensores domésticos. Hay varios estándares. Hay uno que es un bus de datos, que no recuerdo cómo se llama, y te lo da… era algo que no tenía contemplado en la versión inicial, pero que a base de darle vergüenza a cobrarte el sueldo que iba a cobrar, pues lo metió. Pero no recuerdo cómo se llama. Es muy conocido. No sé. Pero a nivel de plataforma, yo es que me lo he currado yo. O sea, la parte de lo que he enseñado antes del gráfico es un servidor WSGI que recibe un post y se lo graba en un fichero. Y luego llamas a otra función que es draw y te lo dibuja. Me lo he currado yo, me ha llevado dos horas y ya está. Y no dependo de terceros que mañana me lo quieren cobrar o quieren saber cuándo voy al baño. No, paso. Eso lo tengo yo. Pero esa página está protegida por clave, ¿vale? Porque lo de saber cuándo voy al baño es delicado. ¿Ya? Dime. Repite desde el principio, por favor. Si lo meto en que tiene todos, que pueda usar el mini-starfax, que se usa fácilmente el SBI, el USB, 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 el USB. Sí. El chip, todos estos chips normalmente tienen, tú programas la CPU, pero tienen dispositivos periféricos integrados, ¿no? Es un SOC, ¿vale? Y tienes ya eso, I2C, SPI, I2S, que es la leche, etcétera, ¿no? Este chip te lo da, este chip en concreto, el SP8266, te lo da y desde Python tienes acceso a él. Precisamente gracias a que le sobra tanta pasta que dijo, pues, voy a seguir programando cosas. Todos estos datos están en GitHub y... Más. Ya comemos. Aplausos. Gracias.